¿Cuál es la oportunidad de recrear la visión del negocio? La vida está con una rutina muy apresada, la gente no tiene tiempo para nada y está en búsqueda constante de placer y de evitar el dolor. Entonces tenemos que encontrar una manera de revisitar nuestro negocio y pensar cuál es la mejor manera que yo tengo de viabilizar mis productos, mis servicios. No hace distinción si es business to business o business to consumer, si vendes a una empresa o si vendes a una persona. Tengo que viabilizar eso de una manera que la persona se sienta viviendo algo que vale la pena. O sea que vale la pena compartir este tiempo, que vale la pena ver la presentación de venda, que vale la pena utilizar el servicio, que es mucho más que el producto o el servicio. Es el hecho de estar en relación con la empresa. O sea nuestro gran producto es la relación que permite a la gente sentirse especial, sentirse que comprendemos en profundidad lo que busca, lo que necesita, lo que quiere. Y que estamos aquí para compartir soluciones, no interesados en su plata, pero interesados en su bienestar, en su felicidad y en el caso de Empresas para Empresas en sermos parceros del crecimiento, del progreso, del éxito de nuestros clientes.